Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar del curioso caso de los franceses que lucharon junto al ejército alemán durante la campaña del norte de África en la Segunda Guerra Mundial, haciéndolo dentro de una peculiar unidad conocida con el nombre de legión imperial o falange africana. Cuando en el año 1940 Francia capituló ante el Tercer Reich y la flota británica del Mediterráneo hundió a parte de la flota francesa en el ataque a Merchel-Khebir, los choques entre la Francia de Vichy y el Imperio Británico fueron constantes en campañas como las de Dakar, Gabón, Siria, Líbano o Madagascar. Todas estas batallas habían sido llevadas a cabo por el ejército del armisticio, cuya existencia los alemanes toleraban en las colonias para defenderse de Inglaterra, aunque en el caso del Frente Oriental en la Unión Soviética se creó una unidad francesa de 2.500 hombres dentro del ejército alemán, la legión de voluntarios franceses que combatió en la batalla de Moscú. Siguiendo el modelo de la legión de voluntarios franceses en Rusia, en el otoño de 1942 también se impulsó la creación de una segunda unidad destinada a combatir a los británicos en el norte de África. Los motivos fueron los siguientes. En noviembre de 1942 la situación de la Francia de Vichy en el norte de África se volvió crítica cuando los aliados pusieron en marcha la Operación Torch y desembarcaron a las tropas del ejército estadounidense en Marruecos y a las del ejército británico en Argelia. Después de una dura semana de combates en los que además la flota francesa sufrió una tremenda debacle ante la flota de Estados Unidos durante la batalla naval de Casablanca, el ejército francés al final terminó por rendirse a los invasores tras una orden directa del almirante François Darlan, quien cedió el control de todo el África Occidental francesa al bando de los aliados. La única excepción fue la colonia de Túnez debido a que terminó siendo ocupada por las fuerzas alemanas e italianas del África Korps, las cuales al mando del mariscal Erwin Rommel se acababan de retirar de Egipto a través de Libia tras su reciente derrota en la batalla del Alamein. Una vez las tropas del eje se asentaron en Túnez sin ningún impedimento por parte de las autoridades francesas que continuaron siendo leales a Vichy, los nuevos ocupantes comenzaron a buscar apoyo local entre la población musulmana y tunecina, a partir de la cual reclutaron a más de 6.000 voluntarios árabes con los que se levantó el Kodat, más conocido con el nombre de Cuerpo Germano Árabe. Mientras tanto, en la Francia metropolitana, la agresión de los aliados con la Operación Torch causó tanta indignación que Jacques Doriot, el líder fascista del movimiento popular francés, convocó una multitudinaria manifestación exigiendo una enérgica respuesta al gobierno de Vichy. A pesar de que el mariscal Philippe Petain no deseaba embarcarse en nuevas aventuras, la presión social y de su propio gabinete le obligó a llegar a un acuerdo con los alemanes y a autorizar el 19 de diciembre de 1942 la creación de una unidad destinada a defender Túnez bautizada como Falange Africana. El reclutamiento para la Falange Africana, también conocida como Falange Franconia o Legión Imperial, no fue nada sencillo debido a que muchos de los candidatos acabaron siendo rechazados por no cumplir unas aptitudes físicas mínimas y no medir una media de entre 150 y 200 centímetros. A pesar de todo, como las plantillas acabaron completándose, pasemos a analizar su composición. La Falange Africana adoptó ese nombre en honor a Falange Española, el movimiento fundado por José Antonio Primo de Rivera en España durante la década de 1930, que tanto admiraban los fascistas franceses de Jacques Doriot, ya que al fin y al cabo la mayor parte de los voluntarios formaban parte del movimiento popular francés. A diferencia de otras unidades bichistas del Ejército del Armisticio de 1940, la Falange Africana estuvo subordinada a las Fuerzas Armadas Alemanas y más en concreto al V Ejército Panzer desplegado en Túnez bajo el mando del general Hans-Jürgen von Armin, siendo uno de sus supervisores el embajador germano Otto Abetz. El número de efectivos fue de en torno a 450 voluntarios, de los que 285 eran pied noirs de ascendencia francesa que residían en Túnez, pero también 150 musulmanes tunecinos, 15 galos venidos de la metrópoli e incluso algún judío africano, estando todos ellos al mando del coronel corso de origen italiano, Simon Petru Christophini. La uniformidad del contingente incluía la vestimenta colonial del ejército francés, a cuya guerrera se le cosió en el pecho la Francisca de Vichy, aunque para la cabeza los voluntarios se dotaron del casco alemán, tan solo que con una calcomanía lateral con la bandera tricolor francesa. El adiestramiento de los miembros de la Falange Africana comenzó el 23 de enero de 1943 en el campamento de Borch Cedriá, un pinar situado en medio del desierto del Sáhara y a escasa distancia de Túnez capital, donde los voluntarios nada más concluir la instrucción juraron lealtad al mariscal Philippe Petain en calidad de jefe del estado y a Hitler como comandante supremo de las fuerzas armadas alemanas. A continuación comprobemos el breve historial operativo de esta unidad durante la campaña de Túnez. A principios de abril de 1943 la legión africana partió de Susa en dirección al oeste de Túnez sufriendo el día 12 un ataque de la aviación inglesa sobre Enfidaivil que no causó ninguna baja, aunque la jornada del 14 murió el primer soldado a causa de un bombardeo de artillería durante su paso por el río Medyerda. Una vez concluida la marcha, los bichistas fueron desplegados en el sector de Medjet el Bat y agregados a la 334 división de infantería alemana al mando del general Friedrich Weber. Sería en este enclave donde la noche del 15 al 16 de abril una patrulla de la legión africana entró en combate contra un grupo de tropas neozelandesas e indias del primer ejército británico. El resultado de la escaramuza fue una victoria para los franceses debido a que terminaron dominando la posición a costa de sufrir una baja mortal, no sin antes matar en el tiroteo a 10 soldados enemigos, lo que valió a cuatro de los galos ser condecorados con la cruz de hierro. Durante las jornadas próximas la artillería y la aviación enemigas machacaron los atrincheramientos de la legión africana hasta que el 23 de abril las tropas del primer ejército británico con ayuda de algunos refuerzos del ejército estadounidense atacaron tanto a los franceses en Medjet el Bat como a las tropas alemanas e italianas que se desplegaban en el sector. Las fuerzas bichistas no tuvieron más remedio que abandonar Medjet el Bat y reagruparse en las alturas de la cota 117 donde resistieron durante cuatro días a los soldados británicos a los que infligieron cuantiosas bajas hasta que el 27 de abril no tuvieron más alternativa que retirarse y refugiarse tras una larga marcha en Túnez capital la jornada del 6 de mayo. Como mantenerse en Túnez era ya imposible ante la inminente victoria de los aliados la legión africana se replegó hacia la costa para quedar aislada con decenas de miles de soldados alemanes e italianos en el Cabo Bon. Tan sólo tres de los voluntarios franceses lograron subir a un avión de transporte Junkers 52 y escapar a Sicilia pero los restantes capitularon junto a las demás fuerzas del eje el 13 de mayo de 1943. Las bajas de la falange africana durante la campaña de Túnez fueron de 70 sumando a 6 muertos, 7 heridos y 57 desaparecidos sin contar a los 400 prisioneros de los cuales 14 serían fusilados por colaboracionismo entre estos 12 franceses y 2 musulmanes tunecinos. Como curiosidad diré que las batallas que libraron tanto franceses como británicos primero en la operación Torch y más tarde la campaña de Túnez fue el primer enfrentamiento que confrontó a estas dos potencias sobre el norte de África desde que Napoleón organizase su famosa expedición a Egipto entre los años 1798 y 1801. Y antes de acabar me gustaría recomendaros la trilogía sobre la Francia de Vichy que tiene nuestro amigo Carlos Caballero jurado, en concreto tres libros que serían en orden el primero Hitler o Napoleón, la legión de voluntarios franceses en la campaña de Rusia, el segundo contra Stalin y de Gaulle, resistencia y colaboración la guerra civil en Francia y el tercero y último sería Carlomagno voluntarios franceses en las Waffen SS. Por cierto que con el autor tenemos un directo de dos horas magnífico que os recomiendo así que os dejo el link en la descripción. Y hasta aquí el programa de hoy sobre la falange africana que espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Recordaros que tengo Patreon para todos aquellos que me queráis apoyar y sobre todo agradecer su enorme y generoso esfuerzo a mis mecenas. Y dicho esto pues lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle al like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web www.eurasia1945.com. ¡Adiós!